Vuelve a mí, vuelve a mí. Ahora sí, su santidad. O como se llame, pues. Pásale, Chelito. Listo es para casar, ¿no? ¿Sabes? Lo único que quiero es que mi hermana esté feliz. Sí, yo también. A ver, Chelito. Los declaro marido y mujer. Ya puede besarla. Gracias. La verdad es que Juanito se ha acoplado muy bien. Ya conoce casi a toda la familia. Lo noto contento. Pero lo único que me preocupa es que piensa que Diego Carranza en algún momento lo va a adoptar. Bueno, dale tiempo. Recuerda que Diego es muy importante para él. Él fue el que siempre estuvo a su lado desde el accidente de Aguascalientes. Y no va a ser sencillo sacarlo de la vida de Juan. Yo no quiero eso. Lo que me gustaría sería que él empezara a ver a Braulio como su papá y no a Diego. Bueno, dejemos que Juan viva su proceso. Más bien, consiéntelo mucho, dale mucho amor. ¡Ay, disfrútenlo! Y luego pues yo te llamo para coordinar una visita y pues hacer una evaluación de cómo va su adaptación. Muchas gracias. ¿Te pareces? Sí, gracias. Salúdame. ¡Diego! Hola, Amelia. ¿Cómo está usted? Bien. Bien, qué bueno. Oiga, ¿y Juanito cómo está? ¿Ya se acomodó con ustedes? Sí, al parecer sí. Sí, ay, qué bueno. No, este chamaco es... es puro corazón. No sabe cómo extraño platicar con él como cuando estábamos en el orfanato. Y... y de los papás nunca se supo nada. Lo que pasa es que la trabajadora social de Aguascalientes me comentó que el niño en algún momento le dijo que lo habían abandonado y que después tú lo encontraste cuando lo atropellaron. ¿Así fue? Eh... sí, así fue. Perdóname, pero es que... quiero saber todo sobre la vida de mi hijo. ¿Tienes tiempo? Seguro que estás bien, papá. Todo el camino viniste en silencio. ¿Qué pasa? ¿Quieres que le llame a Santiago? Supongo que vas a hacer el anuncio oficial de su reincorporación al grupo, ¿es eso? ¿Reconoces esto? Supongo que sí. ¿Qué haces tú con ese celular? No sé todo, Braulio. ¿Y? Entonces, ¿sabes qué? Que mi mamá ocultó ese celular para proteger a Santiago. Eh... perdóname, si no te dijimos nada, no te queríamos preocupar. Pero es necesario que mientas. Sé que tú hiciste el sabotaje a la competencia y el atentado en el que murió Alicia. Enviaste a tu hermano a la cárcel por un crimen que tú cometiste. A ver, por Dios, papá. ¿A ti quién te dijo eso? ¿Gaitán? ¿Qué vas a hacer? ¿Creerle a ese asesino? Ya deja de mentir. No fue Gaitán. Fuiste tú el que culpó a Santiago. A tu propio hermano. Qué clase de monstruo eres, mi hijo. Tu cara... ¡Basta! ¡Basta ya, papá! Sí, sí, fui yo. Pero, pero entiéndeme, lo hice por la familia. ¡Lo hice por ti! En ese momento yo solamente quería información de la competencia y la quería por, por, por el bien de esta empresa. ¿Me entiendes? Por la empresa. Yo nunca me manejé de una manera tan deseada. ¡Papá! ¡Por favor! ¡La competencia nos estaba ganando! Yo no podía permitir que algo así sucediera, ¿lo entiendes? Y el atentado... ¿El atentado qué? ¿Cuándo y cómo planeaste el atentado en donde murió Alicia, Braulio? ¿No te importó matarla? Ese, ese fue el propósito, papá. Las cosas se salieron de control. ¿Y tu hermano? ¿Cómo dormías tranquilo sabiendo que tu hermano estaba en la cárcel por tu culpa? Porque Santiago es más fuerte que yo, ¿entiendes? Yo solo quería sacar adelante la empresa. Y si hay alguien que lo podía resistir, algo así era él. Entiéndeme, papá. Pero nunca lo aclaraste. Jamás lo defendiste. No lo visitabas en la cárcel. Me avergüezo de haberte dado la vida. Gracias. ¿Pasó, compa? Oye, esta es muy buen verla, Consuelito, güero. Te sacaste la lotería, canico. Tampoco así, compa. Una cosa es la confianza, otra es el abuso. Pero sí. Bachelito es un lugar. Supongo que te tengo que felicitar. No, no es lo que parece. No, sí, sí es lo que parece. Te casaste con él porque querías. Salud. Por los novios. ¿Por los qué? Por los novios. Esposos. Como regalo de bodas, haznos un favor. Vete. Esta es una reunión familiar. Y de amigos. Tú no eres ninguno de los ojos. Te has razón. Eh... Un permiso. Eso lo invitamos. Ey. ¿Todo bien? Sí. ¿Pasó algo con Jacinto? Dime la verdad. No. Por eso no quería salir del cuarto, ¿verdad? No, no, no pasó ni... ni pasará. Es mi boda. Es el día más feliz de mi vida. Gracias por venir. No. Mejor, ¿por qué no me cuentas quién es el que te trajo? ¿Me lo vas a presentar? No, todavía no te lo voy a presentar. Necesito que pase más tiempo. Que la cosa vaya más en serio. Sí. No te vayas a salir como el Braulius. No, no, no. Ni me lo menciones. No. Mi ojitos bonitos es... ¿Tú qué? Él es sincero. Se le ve. Ya lo conocerás. Me lo encontré en la calle tirado y lastimado y... yo lo recogí, me lo llevé al hospital, pero... no sabría decirle qué le pasó ni quién lo atropelló. Qué terrible. ¿Dejarlo ahí tirado? Sí. Oiga, ¿y usted sabe cuándo puedo verlo? Digo, si se puede, si no, yo entiendo, no pasa nada. Por favor, tuteame. Mañana voy a traer a Juanito a la fundación y... y no eres ninguna molestia. Eh... El niño te adora. ¿Sabes algo? Me duele no haberlo podido adoptar, pero... me hace muy feliz que lo hayas podido adoptar tú. ¿Te mandó algo? ¿A mí? ¿En serio? Mi dedo. Sí, sí, perdóname. Eh... Ay, mi chamaco, mira lo que me hizo. Qué lindo. Sí. Pasa. ¿Cómo estés con la boda? Bien. Realmente fue algo muy sencillo. Ella estaba muy nerviosa, tenía como miedo. Pero... creo que todo fue... fue lindo. Fue muy chiquito. Estás linda. ¿Fuiste a ver a tu angelito? Sí. Le llevé flores. Fue algo muy especial. ¿No las dame? ¿Cómo sabes? ¿Lo hiciste? Amor, qué linda eres. ¿Qué le dijiste? No sé chismoso. Dime. Quiero saber. Le dije que eres un buen ser humano. Y que me has... hecho volver a sonreír. Eso le dije. ¿Sabes qué? Desde que te conocí. Me has traído... Me has traído... Con... Luz. Colores. Alegrías. Es muy especial, amiga. Muy especial. Sí. De verdad. cómo detener a este corazón... Que te ama locamente y sin condición. ¿Cómo hay de gritarle al mundo que te quiero? ¿Cómo continuar si yo por ti me muero? Si te queda, aunque sea un poco de dignidad, entrégate a la policía. Papá, por favor, tú no puedes estar hablando. En serio, tú no necesitas... No necesitas tener a otro hijo en la cárcel. No tiene sentido. Gaitán ya está preso. Fue mi cómplice, te lo juro. ¿Qué caso tiene? Él ya está pagando por ese delito, por favor, papá. No se ha aclarado nada. Gaitán no es más que otro de tus chivos expiatorios. Hermano merece saber la verdad. Merece saber que fuiste tú el que lo traicionó y si tú no te entregas a las autoridades, yo lo haré. Papá, no. Papá, por favor, no me puedes hacer eso. Nolo, por favor, entiéndelo. Les pastillas. Las astillas. Llega, llega.